Continuamos con las referencias del Maximus Arcade y en el video anterior les explique la pestaña de configuración Ahora vamos a saltar a la siguiente pestaña que es la de Display Order Una vez clicamos en esta pestaña nos va a aparecer dos cuadros o dos rectángulos justamente de color blanco Donde en la parte izquierda nos muestra todos los sistemas que el Maximus Arcade soporta De igual manera si no encuentras un sistema en este listado pues puedes agregarlo tranquilamente no hay ningún problema Más adelante explicaré igual como funciona para agregar más sistemas que no estén en esta lista Y en la parte derecha nos indica que sistemas va a lanzar el Maximus Arcade o sea cual nos va a mostrar En este caso solo tenemos el MAME que es el único sistema que configuramos anteriormente Entonces supongamos que queremos configurar otro sistema Entonces lo que haríamos era en la pestaña de configuración elegir el sistema configurar Elegimos el sistema Supongamos que vamos a elegir el Nebula Ahora nos vamos a la pestaña de Display Order Obviamente antes debemos elegir ya todos los aportados de aquí Vamos a la pestaña de Display Order y elegimos aquí de igual manera el Nebula Damos clic en Nebula y le damos al botón Añadir Que dice Add Entonces ahora ya tenemos dos sistemas los cuales nos va a mostrar el Maximus Arcade Si queremos eliminar ese sistema le damos clic en Delete Y así borramos todos los sistemas que tengamos acá De igual manera tenemos un botón para seleccionar todos Y otro botón para borrar todos Busquemos el MAME otra vez para agregarlo Y los botones de acá arriba nos van a servir para bajar o subir los sistemas Para posicionar de mejor manera dependiendo como querramos que nosotros nos muestre el Maximus Arcade Por ejemplo voy a pasar unos cuatro sistemas cualquiera Y uno más Ya está Entonces supongamos yo quiero el MAME ponerlo al final Pues selecciono el MAME Y voy a darle al botón donde dice Move to Button El último botón de aquí Y automáticamente se va al final De igual manera si le doy acá arriba en el primero Va a irse al principio Y los de acá, los del medio nos sirve para bajar Y subir Es tan sencillo como eso Bueno vamos a borrar estos sistemas que no vamos a utilizar Listo Y en esta pestaña pues no hay nada más que indicar Es súper sencillo Simplemente nos sirve para agregar sistemas a la parte derecha Los cuales nos va a indicar cuando lancemos el Maximus Arcade Ahora nos dirigimos hacia la pestaña Gameless Y dentro de esa pestaña vamos a gestionar todas las listas de juegos Que tengamos en nuestros sistemas En este caso en la primera opción Como pueden ver dice configurar para Escogemos el sistema en este caso Obviamente solo tengo el mame de momento Así que en esta parte vamos a escoger el sistema configurar Y dentro de este sistema Tenemos la lista de juegos Games ¿Sí? Y dentro de Games tenemos el juego Mortal Kombat 2 Recuerden que en el video anterior También introduje el juego de Street Fighter 2 Pero no aparece aquí Y esto no aparece porque nosotros debemos rescanear la lista cada vez que agreguemos un nuevo juego Recuerden eso es muy importante Pero predeterminado el Maximus Arcade tiene bloqueado el escaneo Ahora nos dirigimos hacia la parte opciones ¿Sí? La pestaña options Y vamos a deshabilitar esta casilla Que dice Deshabilitar el clic derecho ¿Sí? Con la ventana emergente Así que vamos a deshabilitar esta casilla ¿Sí? Para que nos muestre el clic derecho dentro del Maximus Arcade Una vez deshabilitado vamos a cerrar Y abrimos el Maximus Arcade Vamos a abrir Damos clic que no porque aún no nos registramos Listo Y como pueden ver La lista de juegos que les comentaba dice Games de arriba ¿Sí? Recuerden Estamos dentro del sistema MAME Dentro de MAME Estamos dentro de la lista de juegos Games Y dentro de la lista de juegos Games Tenemos el juego Mortal Kombat 2 Ahora lo que vamos a hacer es darle clic derecho En cualquier parte ¿Sí? Y ya nos aparecerá Este Estas opciones emergentes Damos clic derecho otra vez Y nos vamos hacia Donde dice Rescan Media ¿Sí? Y aquí tenemos dos opciones Rescan All Que es para escanear todos los sistemas Y Nos da la opción del sistema que tenemos en este momento Así que MAME Voy a darle clic ahí Esperamos unos segundos Damos otra vez aquí Que no Esperamos unos segundos más Para que escanee la lista Y agregue el nuevo juego Recuerden que como ya agregamos El formato 7SIF Nos debería aparecer sin problema También el State Fighter 2 Si les demora un poco No se preocupen Eso es normal Simplemente dejan que actúe El Maximus Arcade Hasta que acabe de escanear la lista Listo Ya escaneó Y como pueden ver Ahora también me indica El Street Fighter 2 De World Warrior ¿Sí? Y de esa manera Ya tenemos Dos juegos Dentro de la lista Games Vamos a salir Con el comando Control más Q Como les indicaba al comienzo Perfecto Y ahora vamos a abrir otra vez Las preferencias Listo Nos dirigimos otra vez A GameList Y como pueden ver Dentro del sistema MAME Tenemos la lista De juegos Games Y dentro de la lista De juegos Games Tenemos los dos juegos Mortal Kombat 2 Y Street Fighter 2 ¿Sí? Automáticamente Ya se me agregó Ahora Supongamos que tenemos Un montón de juegos Entonces nosotros Queremos crear Una nueva lista ¿No es cierto? Entonces vamos a darle aquí Donde dice New Queremos una nueva lista Y ahora voy a ponerle Pongámosle juegos En español ¿Ya? Juegos Doy OK Se me creó la lista de juegos Llamada juegos ¿No? Dentro de juegos Como pueden ver No tenemos ninguno Así que para agregar Estos juegos Vamos a darle clic Aquí en juegos Damos clic en Import Acá Y procedemos a importar La lista principal Que es la de MAME Damos clic en MAME Abrir Damos aquí que sí Y como pueden ver Tanto en Games Lista de juegos Tanto en la lista de juegos Games Como en la lista de juegos De nombre juegos Tenemos Los dos Entonces supongamos Que yo quiero Dentro de la lista de juegos De nombre juegos Tener solo El Street Fighter Y quiero borrar El Mortal Kombat ¿Ya? Eso podemos aplicarlo Con un montón de juegos Que tengamos Entonces primero Seleccionamos la lista De juegos De nombre juegos Y dentro de esta lista Seleccionamos el juego A borrar En este caso Mortal Kombat 2 Y en la parte de acá Voy a aplastar Delete ¿Sí? Borrar Listo Una vez borrado Vamos a grabar Recuerden esto es muy importante Dan en el botón Save List Dice que vamos a grabar La lista Damos que sí Listo Ya está grabado La lista De juegos Con un solo game Pero para que nos muestre Este juego Debemos colocar La lista de juegos En la parte superior Porque la primera Es games Así que damos clic En juegos Y damos aquí Con el botón Hacia arriba ¿Sí? Y ahora como está En primera instancia Juegos Nos va a indicar Solo el primer juego Recuerden Esto es muy importante Así tengan Un montón de listas De juegos Lo que deben hacer Es colocar la primerita Para que nos muestre El Maximus Arcade Listo Entonces esto funciona Igual Como en el apartado Anterior ¿Sí? Como en Display Order Tenemos arriba Abajo Para subir y bajar Y de igual manera Acá abajo En la lista de juegos Tenemos arriba Abajo Mover Hacia la parte superior Hacia la parte inferior Borrar Y modificar Y borrar lista Obviamente En el botón Modificar Simplemente Es poder cambiar El nombre De los juegos Bueno Damos clic En modificar Y podemos cambiar ¿Sí? Pueden ver Pueden modificar El nombre Cambiar el nombre Del room Poner un comando Un command line Extra Pero lo recomendable Es dejarle tal cual Tal vez les va a servir Este Tal vez este botón Lo utilicen Para borrar Algún carácter especial Y eso Y siempre Cuando vean Alguna modificación Recuerden Guardar Salips ¿Sí? De igual manera Acá arriba También podemos Modificar Con este botón De modificar Vamos a cambiar El nombre De juegos Ahora a otro Nombre ¿Ya? Doy clic aquí Voy a poner En modificar Y ahora voy a poner One game ¿Sí? De un juego Listo Entonces esta lista Se va a llamar Un juego Y para mostrarles Que esto funciona Correctamente Voy a cerrar ¿Sí? Voy a cerrar esto Y ahora voy a abrir El Maximus Arcade Otra vez damos aquí Que no Y lanza El Maximus Arcade Y como pueden ver Dentro del sistema MAME Tenemos La lista de juegos One game Y dentro de esa lista Tenemos el único juego Que dejamos ¿Sí? El Street Fighter De World Warrior Ahora Fíjense en esto Si yo le doy Clic derecho ¿Sí? Y doy ahora Otra vez En Rescan Media Y voy a rescanear El MAME Fíjense en lo que va a pasar ¿Se fijaron? Rescaneamos La lista de juegos Pero no nos apareció El Mortal Kombat 2 ¿Y esto por qué sucede? Porque nosotros Cuando rescaneamos Una lista de juegos Siempre se actualiza En la lista principal Ténganlo muy en cuenta Eso ¿Sí? Siempre se va a actualizar En la primera lista Que decía Games ¿Sí? Eso ténganlo muy en cuenta Así que vamos a cerrar Ahora con Control más Q Vamos a regresar Vamos a regresar Otra vez Hacia las preferencias Listo Entramos otra vez En Game List Y como pueden ver Y como pueden ver La lista que rescaneamos Se va a guardar Siempre dentro De la lista principal Que es Games ¿Sí? En caso que hayamos Agregado otro juego Por ejemplo Se hubiera agregado acá Se hubiera agregado acá Pero más no En la nueva lista Que creamos Eso ténganlo presente Siempre Y en la parte de acá abajo En las dos opciones De acá abajo Nos va a servir Para eliminar Por ejemplo Los caracteres especiales Y también Las regiones Por ejemplo Asia Euro Japan Dependiendo de donde Nosotros tengamos los ROMs ¿Sí? Pero en este caso No vamos a utilizar Ninguna de las dos casillas Y esto Sería prácticamente todo De la lista de juegos Principal Ahora nos dirigimos A la pestaña MAME Y dentro de esta pestaña Vamos a tener Unas opciones Para poder crear Unas listas de juegos Específicas Pero eso sí Nos va a servir Solo para los juegos De MAME ¿Sí? En este caso Por ejemplo Supongamos que yo quiero Que yo quiero importar Solo los juegos De forma vertical ¿Ya? Generalmente son los juegos De aviones Y ese tipo de cosas Entonces Aquí elijo Juegos de tipo vertical Obviamente Ya debo tener cargado Esos juegos Dentro de la lista Principal acá En este caso Como no tengo Más juegos Simplemente tengo dos Pues no me va a servir No me va a valer Si doy vertical Voy a darle En build list ¿Sí? Y me dice Que no tengo juegos De ese tipo ¿Sí? Porque no tengo Ningún juego De forma vertical Así que pues No me vale Pero como tengo El Mortal Kombat Y el Street Fighter Si escojo en horizontal Pues sí me va a valer Doy en build list Y aquí puedo poner El nombre Que yo quiero Y creo una nueva Lista de juegos Solo con los juegos De forma horizontal ¿Sí? Y así voy creando Tipos de juegos Si por ejemplo En este apartado Puedo elegir juegos Que sean de dos players Juegos que funcionen De cuatro Por ejemplo En este caso Pongo juegos de cuatro ¿No? Obviamente debo tener Como les comentaba Anteriormente Una lista de juegos Ya cargada Con todos los juegos Que tenga Y si le doy En build list Si en este caso Obviamente no me va a valer Si le doy en build list Voy a guardar Una lista de juegos Solo con los juegos Que tengan Solo con los juegos Que admitan Cuatro players En este caso Salve el de los Simpsons El de el Sunset Raiders De las Tortugas Ninja Etc Y así podemos Generar varias listas ¿Sí? De juego Dependiendo Al La opción que escojamos En estos cuadros Ahora vamos a la siguiente Donde dice Batch ¿Sí? Y lo que vamos a hacer aquí Es crear un archivo patch Pero Nosotros mismos Debemos introducir Los comandos Del archivo patch Así que lo que nos hace esto es Damos clic en estos tres puntos De acá Elegimos en este caso Por ejemplo Una lista de juegos ¿No es cierto? Elegimos una lista de juegos Damos a create patch ¿Sí? Y ahí nosotros Debemos introducir El comando Que nos va a hacer Lo mismo Que el apartado de acá ¿Sí? Sino que con un archivo patch Nada más Y es hasta que hemos llegado Con este tutorial Espero que te haya servido De mucho Recuerda compartir Este video Si te ha gustado Ayúdame con un gran like Y recuerda Soy el Hendry Y hasta la próxima ¡Sino que con un archivo! 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 ¡Sino que con un archivo!